Bueno, pues estamos en nuestra primera edición del Nado Solidario, organizado por el Club Natación Rotarteso, en colaboración con la Delegación de Deportes, la Piscina Municipal y todos nuestros colaboradores que queremos dar las gracias desde aquí. Queremos dar las gracias a la buena aceptación que estamos teniendo para ser el primer año y el poco tiempo que hemos tenido para preparar todo. Y creemos que estamos consiguiendo bastantes alimentos, que era el fin del objetivo y del reto marcado. Y aparte, pues vamos a establecer un primer récord que creo que va a estar bastante alto para ser en la primera edición. El reto consistía en hacer un Nado continuo, todas las personas que quisieran colaborar con la aportación solo de dos kilos de alimentos, para después donárselo a cualquier ONG de la localidad que se pudiera dar a las familias más desfavorecidas en esta fecha, que hombre, que creo que es la fecha adecuada para poder ayudar un poquito y en el que la gente está un poco más sensibilizada con la aportación y la donación. Vemos que estamos teniendo bastante participación, que la verdad es que nos alegramos mucho de que haya tenido esta gran acogida. Y dar las gracias por parte del ayuntamiento, a la delegación, por ofrecernos las instalaciones. Dar las gracias también a Protección Civil, que ha venido a colaborar con nosotros y ha hecho un cable. Por supuesto, a todos nuestros colaboradores, que han aportado su granito de anera para que pudiéramos tener todos los trámites y todo el papeleo que nos han hecho falta para llevar a cabo la prueba. Y solo decir que pretendemos hacerla y repetirla todos los años, que cada año vayamos a más, establecer nuevos récords y que tener una cita más en el calendario deportivo de Rota, esta vez en el tema solidario, que todo ha sido, la inscripción es gratuita y solo con la aportación de alimentos pues se podía participar. Creo que para ser el primer año está bastante bien y creo que hemos conseguido un récord bastante importante.